Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario, la puerta milenaria, estamos en este cuarto capítulo, hemos vencido al dragón, estamos en Villaverde y volvemos a la capital, volvemos a la ciudad, con nuestro compañero, ups, a ver que tal, vamos a entregar ese cristal y a ver que donde nos, donde nos depara el camino, oye Mario, al final hemos podido encontrar un cristal estelar, pero no hay ni un rastro de la princesa Peach, ¿Dónde se ha llegado? Espero que esté bien ¿Qué te pasa? Estás temazo, ¿te sientes mal? Querido Mario, espero que hayas recibido este mensaje sin problemas, me han secuestrado y no sé dónde me encuentro, pero estoy bien, los que me han secuestrado están buscando el mapa que te envié, probablemente lo quieran para buscar los cristales estelares, no sé lo que están tramando, pero tengo un mal presentimiento, Mario, encuentro los cristales estelares antes que ellos, aunque tú tienes el mapa, así que ten mucho cuidado, no te preocupes por mí, Peach Oh, un mensaje de la princesa Peach, hace que está sana y salva, me alegro Los secuestradores de la princesa Peach también buscan a los cristales, pero vamos a bello vicioso cuanto antes para empezar a buscar el siguiente cristal ¿Pasamos o lo ganamos? ¿Pasamos o lo ganamos? ¿Pasamos? Ah, no quería dar, no se quería dar No se quería dar Bueno, va a atacar Buena defensa No se me ha ido, no se me ha ido, ok, yo no se quería dar Y ahí tenéis el segundo nivel Y ahí tenéis de estar abajo en el sexto Vamos a hacer y 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 no me acuerdo que había aquí ah vamos para arriba entonces me acuerdo el profesor, no? y y y hola mario que sorpresa encontrarte por aquí y que hago yo aquí la verdad es que estoy inmerso en una aventura el malvado rey de los goombas ha secuestrado a la princesa netucia del rey goffre y debo rescatarla y un ministro crepe del reino goffre vino a verme el otro día puedes escuchar toda la historia te adviento que es un poco larga carta del rey de te adviento que es una historia un poco larga después de que recibieron la carta de las princesas de pichita marchales yo me quedé en casa me encontraba preparando la comida cuando llegó una carta que decía estimados luigi y mario soy el ministro crepe del reino goffre el terrible rey de los goombas ha invadido nuestro reino y ha secuestrado a la princesa netucia pero es el único que puede ayudarnos a estos saciagos momentos estoy esperando el ministro crepe no estar tú y ante la desesperada llamada de auxilio decidí dirigirme yo solo hacia el reino goffre me apunté a la receta que estaba procurando para que no se me olvidara y me puse en camino a ver que el reino goffre el ministro crepe me contó lo que había ocurrido el rey de los goombas había secuestrado a la princesa y había desaparecido la divina me dijo que debería reunir las partes de la brújula milagrosa debido a una maldición si había roto el siete fragmentos que habían quedado esparcidos por el mundo además de cada fragmento mostraría el lugar donde se encuentra el siguiente y la diad de la princesa netucia uniría todos los fragmentos de esa brújula viendo los fragmentos se podría dar por el pradero de la princesa entonces el ministro crepe trajo el pedestal de la brújula al poner un fragmento de la brújula le enseñó un punto situado al sur era el volcán ardiente no se ha venido a vía viciosa para tomar un barco hacia el volcán ardiente me espera grandes peligros pero yo no tengo miedo a rescatar a la princesa ¿quieres que te cuente algo más? no cuando te aperezca que te cuente mis aventuras dímelo aquí y ahí vamos al profesor que está aquí al lado oh, habéis conseguido el cristal estelar esto es maravilloso, confiaba en que lo lograríais primero dirigirse a la gran puerta, luego hablaremos ¿dónde está la gran puerta? no me acuerdo tampoco he estado aquí, pero ¿dónde? es como el cristal estelar con el cristal o abuelo por favor es como el cristal de la brújula ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Mario, muestra el cristal estelar. Mario, muestra el cristal estelar. Ahora ya sabemos dónde se encuentra el siguiente cristal estelar. Yo no sé cómo interpretar esto. Tenemos que regresar al profesor Gómez. ¡Hostia! Había que bajar el profesor Gómez con nosotros, ¿no? Digo, vamos. ¿Lo encontré? ¿Dónde se encuentra el siguiente cristal estelar? El segundo cristal estelar está dentro de un gran árbol en el bosque maravilloso. Un gran árbol en el bosque maravilloso. En el bosque maravilloso habitan extrañas criaturas como esta. Tuvería que conducir al bosque maravilloso tiene que estar en el subpueblo. Por cierto, profesor, Mario ha recibido un mensaje de la princesa Peach. Dice que al que la han secuestrado también buscan los cristales estelares. Aunque no sabe dónde la tienen retenida. ¿A qué estarán buscando los cristales estelares y los tipos que han secuestrado a la princesa? ¿O será por el tesoro? Aquí hay muchas enigmas. En cualquier caso, las únicas pistas que tenemos son el mapa y los cristales. Nosotros nos vamos al bosque maravilloso a buscar el siguiente cristal estelar. Muy bien. Hay que conseguirlo antes de que nos salga adelante. Y no olvidéis recuperar energías en la posada y comprar objetos en la tienda antes de partir. Yo proseguiré mi estudio sobre los cristales estelares y el tesoro de la leyenda. Y no olvidéis. Subo ese lado de... Me metaba en la tubería. ¡Mira los bichos! ¡Oh! ¡Qué indicador de que es por ahí! Subo ese es una pista, ¿no? Que tenemos que seguir. Mira, mira, mira. ¡Mira, Mario! Es una de esas criaturas de las que nos habló el profesor. Para ahí, vamos a resolver algo. ¡No! ¡No me comáis! ¿Eh? ¿Me habéis venido a devorarme? ¿Puedo fiarme? ¿Vais a dejar que me vaya ileso? ¡Claro! ¿De verdad? ¡Qué alivio! ¡Estaba muerto de miedo! ¿Te evitas en el bosque maravilloso? ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Por qué sabéis eso? Ah, no sabía. Seguro que sois de los Mega X y me habéis estado persiguiendo. ¡Estoy perdido! Mega X, ¿de qué estás hablando? No tenemos ninguna intención de hacerte daño. ¿No os podrías contar qué ocurre? Unos tipos llamados Mega X han llegado al árbol en el que vivimos. Y sin haberles hecho nada, sin haberles dedicado a hacer... Se han dedicado a hacer destrozos dentro del árbol. ¿No se viene hasta aquí en busca de ayuda? ¿Los tipos se han interrumpido en vuestro hogar? Podéis ser los mismos que secuestraron a la princesa Peach. Probablemente ahora estarán en el bosque maravilloso buscando ese cristal esterar. ¿A que lo mencionas? ¿Dijeron algo de buscar un cristal o algo así? ¿Pero si nosotros no sabemos nada? ¿Os ayudaréis a sacarlos de nuestro árbol? Si lo hacéis, esto... ¿El cristal esterar no? ¿Le pedirá a Punicleta que os lo dé? No sé de qué se trata, pero si es algo que le interesa a estos tipos... Creo que a Punicleta no le importaría. No hay tiempo que perder, por favor. ¿De verdad? ¿Nos ayudaréis? Pues claro, no podemos dejaros así. Además, tenemos que encontrar el cristal esterar antes que ellos. Gracias, qué bien. Me llamo a Puniel, encantado. Nos llevará hasta nuestro árbol. Seguidme. ¿Por aquí? Sí, pero yo no puedo. No puedo entrar ahí. Esperad un momento. Punicleta, me dijo que pulsando aquí ha aparecido en un camino secreto. ¿Es aquí? Ahora sí. ¿Es aquí? 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 Esta tubería conduce a nuestro hogar, el bosque maravilloso. Vamos, rápido. Acto 2. Acto 2. El bosque animado. Acto 2. El bosque animado. El bosque me ha visto ciertamente es una maravilla de lugar. En el gran árbol de este bosque se encuentra uno de los cristales estelares. El gran árbol se encuentra un poco más adelante. En su interior nos esperan Punicleta, mi hermana y los demás. Vamos. Están las lujas estas. Iji, manos a la obra. Viviana, ¿te has enterado de lo que tienes que hacer? Encontrar un tipo llamado Mario y robar el mapa de los cristales estelares. ¿Es necesario que nos enseñemos con Mario y sus compañeros? Si la información no es correcta, ese Mario tiene que pasar por aquí. Vamos a tenderle una emboscada para arrebatarle el mapa. Ese es el que guardas con tanto cuidado. Refieres a esto lo encontré cerca de aquel árbol. Es un collar, me pareció una precisidad y lo recogí. ¿O se te ocurre coger cosas del suelo? En fin, ¿a qué le he ido? Saca el retrato de ese Mario que nos ha dado Xenon. ¿Cómo? Yo no lo tengo. ¿Enseguida lo deberías tú, al ser algo tan importante? ¿Y las tonterías, cómo lo voy a tener yo? ¿Deberías llevarlo tú? Ya que echarme a mí la culpa será sinvergüenza. ¿No me trates así? Vaya. ¿Qué te pasa, maluja? ¿Qué? ¿Un tipo con bigote? Ah, no me vengas como un monsergas. Ya tendrás tiempo más tarde. Yo me encantó. No estarás insinuando que has perdido ese retrato. Esto, yo no sé nada del retrato. No me repliques. Ahora sirven a las excusas. No he visto una cosa más torpe. ¿Qué ves que alguien te espabile por inútil? Como castigo me cagué con ese collar que has encontrado. ¿Es una bruja, piruja? Vamos a pasar a ellas. ¿Listo? ¡Hostia! Vamos a derrotar a estos. Vamos a derrotar a estos. sí Puntos dan, pero el objeto Hostia, hostia 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 Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, 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 hostia Cuidado Mario Vale, subo de nivel Pues ahora sí que vamos a coger pez Así que vamos a coger pez Hostia tío, que mala pata ¿no? Vamos a ir a este tío Venga peruja Vaya, vaya Y hablando del rey de Roma, ya te estábamos esperando ¿Vosotros tenéis de collar? ¿Cómo? ¿Esperando a quién? ¿Qué significa eso? Ijiji, no tenemos nada contra vosotros, pero... El caso es que no podemos permitir que sigáis buscando los cristales estelares Así que tendréis que darnos el mapa para ahora Bueno, eso es con las malas ¿Por qué no conocéis lo del mapa y los cristales estelares? ¿A sabéis? ¿Hay vuestro de vosotros a la princesa Peach? ¿No podéis saber quiénes sois? No me decís tan o no, pero hacémosle una descripción Somos... Las célebres, las temidas Las hermanas sombra ¿Las hermanas sombra? Diviana, inútil, ¿se puede saber qué estás diciendo? Somos el trío de las sombras Hermanas, no evoca misterio Y además infunden menos miedo Por todo esto lo he dicho Lo siento, bruja Es que yo me alegro mucho cuando te refieres a mí como hermana Eso más, para vosotros dices Pero no temas Ya me encargaré de darte lo que te mereces Qué mala eres conmigo Pero lo importante es quitaros de encima a Mario y compañía A por ellos, Viviana Maruja Demostrémosles cómo se las gasta el trío de las sombras Como tú digas Vamos a ver Tiene un árbol, no se va a poder hacer el martillo ahí Que les caiga No tienes nada que hacer frente a nosotras Porja, Viviana, demostrémosle de lo que somos capaces Vale Como tú digas, piruja Vale Vale Me ha caído el árbol Cuidado, Mario Tiene un árbol Hostia No me he esperado Bueno Es más fuerte de lo que pensaba ¿Te quiere? ¿En serio? Diana, verás lo que te espera y como falles Lo siento, piruja Cuidado No, 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 no way No, 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 no No, 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 no No os va a dar unos géneros bien, eh. ¡Hostia! ¡Aquita sea! Me ha quedado sin fuerzas. ¿Eh? ¿Quién es algo? ¿Suele queda esta? ¿Vale? ¡Prenenta! ¡Felicción! ¡No deberíamos haberte subestimado! Pero ojalá que viene. Todo ha sido por vuestra culpa. ¡No hay útiles! Es un escarmiento a pruébalos para el Opeado. El collar Déjalo estar Tío, el perfil de Claudia El perfil de Claudia, vayamos a devolvérselo Tío, a ver este Ya tío, todas las fantasias Hostia, pegada Demasiado alante le he dado O no, dije lo de la vía, no podía salir Ixi Ah, voy a ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está grave! ¡Suscríbete! 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 Dejad el collar en la puerta y esperad un momento. Una cosa. Ya soy la misma de siempre. ¡Qué alegría! Ahí va, soy tú el que ha encontrado mi collar. El alante, eres muy atractivo. Esta vuelta la tengo que devolver de alguna forma. Ven aquí que te voy a pegar, me lo ha chuchón. Ven a mis brazos, pichoncito. Te has despedido de la emoción, qué mono. Por cierto, pichoncito, estabas buscando los cristales reales, ¿no? Esos cristales que aparecen en la leyenda del tesoro de Villaviciosa. Le era fantástico vivir una aventura buscando esos cristales tan bellos como yo. Justamente estaba pensando en qué poco de emoción no me vendría nada mal. Además, no puedo asistirme a un hombre tan varonil como tú. Llevamos juntos esta aventura a llevarme contigo, ¿verdad, pichoncito? Creo que es el del grupo. Es de Claudia. Pulsando X a la escenso, pero un viento que podrás hacer volar las cosas. Tengo pulsado X para hacer volar el papel. Aquí termina la explicación, todo claro. Ahora también podrás compastar al enemigo de un plástico o hacerlo volar por los aires de un vendaval. Oye, Mario. Hace que has cautivado a Claudia con tus encantos. En cualquier caso no hay tiempo que perder. Encontraremos solamente la secreta con la ayuda de Claudia. Volvemos al gran árbol. Lo que se ha pasado con con Marina, estar ahí en la retaguardia. Lo que se ha pasado con Marina, estar ahí en la retaguardia. Esto no estaba antes aquí. ¿Qué chavales, tienes algo de nuestro combate? ¿No es tu combate en persona? Vale, aquí hay que soplar. Ahí está, es una entrada secreta Ahora ya puedo entrar Estos punis son encantadores ¿Ya has escuchado? Hasta hace poco yo era una gran actriz Era tan famosa que no existía nadie Que no hubiera oído hablar de mí El brillo de glamour oculta la sordidez de un mundo oscuro Algo realmente despreciable No encajaba allí y por eso vine a este bosque Los punis venían de vez en cuando a verme A través de ellos renunció a mí una inocencia que tenía cuando deseaba convertirme en actriz Y a través de ellos me he dado cuenta de que sigo amando el escenario Me gustaría experimentar de nuevo aquella emoción ante el estreno de una obra Con todo ello se lo debo a los punis que me han devuelto la alegría de vivir Bueno, ya está He conseguido abrir la puerta desde dentro Vamos, por aquí Estoy en deuda con los punis Vamos, pichancito Qué raro, no los veo por aquí ¿Dónde estáis? Punicleta, Punilope ¿Hola? ¿Alí? ¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis conseguido entrar? ¿Dónde está? Oye, tú el del bigote no serás Mario, ¿verdad? ¿Cómo? Acabemos con él ¿Qué? ¿Quién nos dijo que lo avisáramos si encontramos a Mario? ¿Qué dices? ¿O atalate? Si lo derrotamos, seguro que nos ascienden Lo dices, vamos a por él ¿Va por él? Venda, vale Vamos a probar ¿Listo? ¡A mantén! ¡Aquí! ¡A mantén! Toma ¡Ostras! ¡Estáñte ahí, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡No lo pilló! ¡No lo pilló, la verdad! ¡Esto me ha ayudado! Ese es clavo policial, ¿podrás atacarles con la tuya? la próxima acción será informar al PQX voy a cerrar la puerta ¿sabía que podías con ellos? me preguntó, ¿dónde se habrán metidos todos? ¿se habrán marchado? vaya, ¿por qué estabais aquí escondidos? ¿alí? os traigo a nuestro salvador es enorme creo que ese del bigote ha venido a desborrarnos también tú por aquí ese enorme desmayo que nos pisa qué peligro, vaya bigote, qué miedo no han pasado nada mal no hayan venido a ayudarnos ahora con todos ellos como hizo con todos los tipos de antes vale, te los presentaré este es un momento todavía no sabemos si este tipo es nuestro amigo o nuestro enemigo y si es un espía ¿qué estás diciendo, Polinio? Mario no tiene nada que ver con esos tipos le han venido a ayudarnos y uniendo nuestras fuerzas podremos expulsarlos que ahora volverá a ser nuestro bobadas y deja de hablar como si fueras nuestro jefe además no tienes ni idea de lo que nos ha pasado en mis otros estados por ahí por cierto, ¿qué ha sido de los demás? ¿dónde se han metido? esos tipejos lo han arresado todos, incluso a Punicleta también a tu hermano ¿cómo? ¿a Punílope? ¿lo dices en serio? muy en serio, se lo han llamado a algún sitio es porque no quisieron decir dónde se encontraron a ser el cristal si nosotros no sabemos nada no puede ser Punílope tenemos que rescatarlos cuanto antes tanto, ¿le estás diciendo? no podríamos hacer nada ni siquiera el ayudo de tu bigotudo amigo nos servirá de mucho ¿cómo puede ser tan cenizo? si no lo intentamos o nunca sabremos si podemos conseguirlo colaborando entre todos, nadie es el rival para nosotros pero para eso debemos permanecer todos unidos bobadas puesto que tienes tanta confianza que nos demuestre el del bigote ¿cuánto puede dar de sí su fuerza? si tú eres el del bigote, si queréis liberar a los demás os prestaré a mi ayuda está claro que es una tarea imposible hagámoslo ¿qué te parece Mario? ¿vendrás conmigo a rescatar a los demás? bueno, pues sí, en el siguiente iremos a... vamos a hacer esto en el siguiente iremos a... a rescatar a los demás de momento lo dejamos aquí, dentro del gran árbol y veremos qué pasa con los soldados de Mega X a ver qué... qué enfrentamientos tenemos con ellos espero os ha gustado este vídeo sabéis de darle a suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!